La Viceconsejera de Industria y Energía de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, Francisca Luengo, y el Director General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Roberto Moreno, han presentado en rueda de prensa una aplicación a través de su sede electrónica para que los ciudadanos puedan tramitar desde su casa u oficina de forma inmediata y a través de Internet los certificados pertinentes para la puesta en servicio de instalaciones eléctricas de baja tensión. Esta iniciativa supondrá un ahorro económico y de papel, ya que permitirá que no se acumulen unos 300.000 folios al año. Roberto Moreno también resaltó el esfuerzo global de modernización que se está realizando en el Gobierno de Canarias a través de la aceleración de la implantación de la Administración electrónica. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos y a todas por asistir. Y, desde luego, muchas gracias a mi compañera de partido, amiga, la Viceconsejera de Industria, doña Paquita Luengo, por la iniciativa de presentar lo que les vamos a hablar hoy. Antes de que ella les cuente los detalles de este trabajo conjunto, y me gustaría, brevemente, situar en el contexto de los desarrollos de la Administración electrónica que está llevando a cabo la Dirección General de Telecomunicaciones, el trabajo que va a presentar doña Paquita Luengo. Como saben, la E-Administración, la Administración electrónica, ahorra tiempo, procedimientos, dinero a la ciudadanía y gastos, tanto directos como indirectos, a los ciudadanos y a la Administración. Bien, se está realizando desde la Dirección General de Telecomunicaciones, como saben, pertenece a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, un esfuerzo global de modernización a través de la aceleración de la implantación de la Administración electrónica dentro de lo que conocemos con el nombre global de Proyecto Platino. Se está llevando a cabo, como digo, un cambio profundo en la forma de trabajar dentro de la Administración, sobre esto elaborará un poco más Paquita, aprovechando sinergias, reasignando recursos humanos y siendo mucho más eficientes en el trabajo. A este gran proyecto platino pertenecen iniciativas que ya han sido presentadas, como el Portafirmas Electrónico, el Portafirmas Utilizando Teléfonos Móviles, que es el primero de su clase en una Administración pública en España, y el desarrollo de las sedes electrónicas y los procedimientos que en ellas puede encontrar la ciudadanía, de los cuales un ejemplo muy práctico vamos a ver hoy, que ya está funcionando. En lo que llevamos de año 2012 se han abierto las sedes electrónicas de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de la Consejería de Sanidad, de la Consejería de Industria, del Servicio Canario de Empleo, de Turismo y se han llevado a cabo mejoras y ampliaciones en el punto general de acceso, que es el sitio web clave de la Administración regional en Internet. Siempre un trabajo en colaboración de esta Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías con la consejería afectada en cada caso. Además, existen otras cinco sedes electrónicas que están actualmente en preproducción, lo que significa que están en las últimas pruebas antes de ponerlas a disposición de la ciudadanía, cosa que ocurrirá en los próximos cuatro o cinco meses. Las sedes electrónicas del Gobierno de Canarias, dentro del proyecto Platino, son 100% software libre. Es decir, esta tecnología es tecnología desarrollada en Canarias por ingenieros canarios, original de la Administración, sin carga económica ni necesidad de pagar licencias ni royalties a terceros y que, de hecho, están a disposición de otras Administraciones públicas que lo quieran utilizar. En este sentido, al ser tecnología propiedad de la Administración, no somos tecnológicamente dependientes de otros entes o empresas, ya sean públicos o privados. Este es un enorme valor añadido de los proyectos que se han puesto en marcha y a los que no son ajenos, las universidades, porque se han impartido seminarios técnicos avanzados en las dos universidades. Se produce, también hemos notado en los últimos meses, un uso creciente de las sedes electrónicas con un doble objetivo por parte de la población, la búsqueda de información y, sobre todo, la tramitación de expedientes. En concreto, en el mes y poco que lleva el servicio, por ejemplo, las sedes del Servicio Canario de Empleo, la sede electrónica del Servicio Canario de Empleo, se ha visto un enorme aumento de las visitas y la demanda de información y el inicio de trámites a través de Internet, a través de la Administración electrónica. Y en el segundo lugar de ese ranking está la sede electrónica de la Consejería de Industria. Y yo aquí ya me callo porque los detalles quiero que los presente, por supuesto, doña Francisca Paquita Lumo. ¿Cómo no? Lo que les voy a explicar hoy, sin el esfuerzo de la Dirección General, de don Roberto Moreno sería imposible. Porque, como él decía, además de pertenecer al Partido Socialista, es una labor coordinada entre distintos departamentos que redunda notablemente a lo que hemos venido a gobernar y en las tareas de gobierno, que es a mejorar la vida de los ciudadanos. La vida de los ciudadanos. Ese es el objetivo fundamental. Y hoy es un ejemplo claro de que se pueda hacer ese tipo de política, lógicamente, quizás, aparentemente, alejada de la ciudadanía, como es la Dirección General de Nuevas Tecnologías, y, por supuesto, mi Viceconsejería, donde se llevan temas de tipo industrial y, sobre todo, energético. Pero que, como van a ver ahora, estamos al servicio de los ciudadanos y vamos a mejorar esa vida de los ciudadanos. Lo ponemos en práctica. ¿Qué le vamos a explicar hoy, en esta rueda de prensa, aparte de lo dicho ya por la Dirección General de Informática? Y en situación de crisis, ya hemos visto cómo esta Dirección General de Nuevas Tecnologías, el tremendo valor que tiene, ¿no? El know-how importantísimo que está generando Canarias y que, si hay que ponerlo en valor, hay que comunicarlo, porque a veces estas cosas pasan desapercibidas. Y es muy importante que lo conozcan los ciudadanos, que vean que sus políticos trabajan de verdad en beneficio de Canarias y por y para los ciudadanos. Entonces, he dicho ya lo que, o asumido lo que ha dicho el Director General, don Roberto Moreno, yo tengo que decirle que hoy acaba, hoy podemos decir, se termina con 30 años de esperas y de colas para dar de alta empresas y ciudadanos, darse de alta a la luz ante un elco. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta ahora, desde que iniciamos la andadura de un gobierno autonómico, lógicamente teníamos la época del papel. Y la energía, en la Consejería de Industria, yo digo que es un sector casi más universal que la sanidad y la educación. Es decir, porque tenemos como clientes a todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos, sea el ciudadano normal que quiere pues arrendar una vivienda o simplemente ha hecho su vivienda, tiene que darse de alta en un elco y tiene que venir a Industria previamente para que le den la luz. Lo mismo las empresas. Cualquier empresa, pensemos en un bar, en una cafetería, en un taller mecánico, en una peluquería, una pyme industrial, menos industrial, cualquier, cualquier entidad que quiera realizar una actividad económica tiene que ir a un elco para darse de alta a la luz. Pero previamente tenía que pasar por la ventanilla de Industria. Hoy ya no tiene que pasar por la Industria, sino que pueda hacer todos esos trámites directamente por Internet y además tener una respuesta inmediata. El mismo día que presenta la documentación, ese mismo día tiene la anuencia de la consejería para presentarlo a Antónelco. Por tanto, hay un antes y un después. Y lo que le decía al principio, eso es hacer política en favor de mejorar la vida de los ciudadanos y, por supuesto, de las empresas, y más en el contexto actual de crisis. El contexto actual de crisis se ve inmediatamente a la medida de hoy. si antes se tardaban en hacer estos trámites meses, pues meses se tardaban en abrir los negocios y meses en realizar una actividad económica. Ahora es simultáneo, en el mismo día. Ya las colas y las esperas se acabaron. Por tanto, creo que es una medida que ayudará a salir de la crisis y es una medida que ayudará también a generar empleo a medio o a largo plazo, pero que está enfocada en la dirección correspondiente. Y, desde luego, los ciudadanos y el empresario se verán beneficiados por cuanto no tiene que invertir ni en tiempo ni en gasto. Pero no va a tener gasto ni, como hemos visto desde el punto de vista de nuevas tecnologías, la dirección general, sino desde el punto de vista nuestro. Porque ya no tiene que coger transporte, no tiene que invertir tiempo, no tiene que hacer absolutamente nada. Entonces, como les digo, este es un objetivo eminentemente que nos hemos planteado en el área que llevamos el Partido Socialista, una acción naturalmente de gobierno. Qué duda cabe. Innecesario decirlo. Pero, desde luego, estamos en dos áreas tremendamente coordinadas, transversalmente, la dirección general de informática y nuevas tecnologías con aquellos sectores, como es el caso mío, de actividad de baja tensión intensa, donde, como les digo, nuestros clientes son todos los ciudadanos y donde las colas y las esperas era normal hasta ahora, precisamente, derivado de no utilizar esa herramienta sino utilizar el papel. o ya podemos decir que hemos puesto fin a 30 años. A 30 años de colas y de espera. Es que no es necesario ni venir aquí. Es que cualquiera desde su oficina, desde su casa, puede realizar los trámites y tener una respuesta inmediata de una manera fácil, ágil y también segura jurídicamente hablando. Pues, además de eso, yo les quería decir, aunque ya algo le he apuntado, que en la situación de crisis no tendremos dinero. Ya hemos visto los presupuestos que se están aprobando. Pero, precisamente, podemos hacer algo y algo muy importante que es prestar un buen servicio, dar mejor calidad al servicio. Algo que no cuesta dinero y no cuesta dinero y se puede hacer si hay políticos comprometidos. El director general, don Roberto Monero, acaba de decir cómo toda esta tecnología es con patente nuestra, sin necesidad de recursos económicos, de poner estas aplicaciones informáticas. Y, desde luego, nosotros abaratamos, por supuesto, el servicio, como he dicho, etcétera, etcétera. Yo no podía dejar de destacar ese esfuerzo de la dirección general de don Roberto Moreno para conseguir este trámite. Yo no lo podría haber hecho sola, esleadamente. Hemos trabajado conjuntamente. Como he dicho, hemos hecho un trámite ágil, fácil, sencillo, porque así funciona la dirección general, haciendo las cosas muy sencillas. No son complicadas, aunque sean de nuevas tecnologías que a veces nos resultan complicadas. lo hacen muy fácil. Ayudar a la sostenibilidad medioambiental, porque de esta forma desaparecen 300.000 folios en un año. Que hubiéramos tenido que archivar y que tenemos hasta ahora necesidad de mucho archivo en un espacio de la administración o como ocurre no solamente en industria, en otros departamentos, necesidad de hacer gasto para tener que alquilar edificios ante los tremendos y cantidades ingentes de expedientes administrativos que se acumulan con el papel o tener que gastar después en digitar ese papel. Por tanto, yo creo que hoy es una buena noticia para canarias, para los canarios, y también para los que regimos ambos departamentos, porque merece la pena seguir trabajando cuando conseguimos este tipo de medidas ilusionantes, donde ahora los funcionarios podrán dedicarse a hacer otras cosas, otras cosas que también son importantes para los ciudadanos, pero que de esta manera son los ciudadanos directamente, los clientes los que pueden hacerlo gratuitamente y con una respuesta como he dicho inmediata. Puede venir también a la consejería y seguir presentando en papel como lo hacía anteriormente esa petición a industria para poder solicitar la luz ante Endesa, igual que antes, tampoco se ha suprimido, es decir, simultáneamente están los dos procedimientos para aquella persona que no por cualquier circunstancia pues no tenga acceso a Internet, pero la inmensa mayoría creo yo que la medida es acertada en cuanto que como les digo acelera, agiliza y desde luego se acabaron las colas y las espera que nadie las quiere en ningún sitio. La situación de crisis desgraciadamente recae sobre las personas y familias más vulnerables y tienen problemas pero es no de que tengan acceso a la luz porque hoy todo el mundo tiene acceso a la luz no hay ningún barrio el problema es otro el problema son los cortes de la luz porque la gente no puede pagar la luz y eso es un problema que yo desde la viceconsejería soy tremendamente sensible la verdad que no puedo hacer sino aquello que la ley me permite y en la medida en que la ley me permite vigilar para que se cumplan los procedimientos y no haya ningún tipo de desviación legal a la hora de esos cortes sino que se respete la legalidad. Ustedes saben que en materia de la luz hay pues la liberalización total a la hora de comprar la electricidad es decir que las comercializadoras cada uno hay una libre competencia ¿no? se puede adherir a la comercializadora que estime conveniente y luego está la tarifa de último recurso la que lo llaman la TUR que es una tarifa de alguna manera pues regulada donde tiene un precio fijo pero que esta tarifa de alguna manera ampara más al consumidor casi que la liberalización cuando yo voy al mercado libre a enganchar a la luz para consumirla ¿no? en ambos casos tenemos un reglamento que es un reglamento básico en 1955 donde exige determinados requisitos a las empresas prestatarias de servicio y esas empresas prestatarias de servicio a veces yo recibo quejas por parte de los ciudadanos y se actúa legalmente en el sentido de exigirlas que cumplan con los procedimientos legales otra cosa no puedo hacer pero sí garantías al consumidor y sobre todo a los más vulnerables es decir que el impago no automáticamente procede el corte sino que hay que cumplir determinados requisitos y soy tremendamente sensible y estoy con las empresas y las empresas colaboran indudablemente y si no pues también ha habido algún que otro procedimiento sancionador que se ha iniciado en la vice consejería precisamente para exigirlas que cumplan con esos procedimientos porque son temas que cualquiera que tengamos un poquito de sensibilidad social está ocurriendo en Canarias y es un tema grave e importante personas que no pueden pagar pues la luz es verdad que la inmensa mayoría intenta los elementos de máxima necesidad pues tenerlos cubiertos y la luz es uno de ellos pero también también se dan situaciones pues de retraso en el pago y ahí en esos retrasos es donde intervengo yo para evitar que un retraso lleve a lo mejor a un corte indebido funciona pues es algo privado ¿no? la consejería lo único que tiene que velar porque las empresas prestatarias cumplen la legalidad y desde luego pues el usuario es un bien que se compra y está en el mercado la luz están las empresas suministradoras y desde luego si algún la familia algún usuario pues de los que vemos que ganan 460 euros que lo pasan tremendamente mal pues en estos casos saben que hay la posibilidad de a lo mejor de alguna ayuda de emergencia social que está más bien en competencia municipal ¿no? para aligerarles a lo mejor si no pueden en dos meses o en tres meses o en fin para un tema de tremenda necesidad o a veces para incluso la compra esas son ayudas de emergencia social que están en los ayuntamientos yo no doy ayudas de emergencia social no tengo esa competencia no la puedo hacer para que un usuario que no puede pagar la luz en un mes pagársela yo los dos o tres meses o aplazarle y pagarle yo ese dinero no tengo esa competencia y por consiguiente no tengo partida presupuestaria para ello yo mi competencia y creo que la estoy activando es que soy tremendamente sensible con esas situaciones y actúo dentro del ordenamiento jurídico y lo que me permite y es vigilar que los procedimientos de corte se hagan legalmente y no haya ningún tipo de arbitrariedad por parte de las empresas dado que la situación no es una situación podríamos decir de igualdad ¿no? entre la familia o la persona tremendamente vulnerable y la empresa prestataria del servicio ¿no? su ministradora o la comercializadora no quiere decir con ello que yo esté demonizando a las compañías eléctricas ni mucho menos las compañías eléctricas yo he tenido reuniones con ellas y están tremendamente por la labor y la sensibilidad de cumplir con el ordenamiento jurídico pero es lo que yo les quería decir que el tema no es que no haya luz sino que a veces hay personas y hay familias que no pueden pagar la luz ¿y hay algún dato? no tengo datos porque tampoco es un dato alarmante que me haya llevado como viceconsejera a tomar una nota o dedicarme expresamente porque los datos los requerían no tengo ninguna luz de alarma ha habido alguna que otra reclamación yo he iniciado pues no creo que lleguen ni no sé muy poquitos expedientes sancionadores incluso en paralelo he hablado con las empresas comercializadoras que estaban inmersas en esos procedimientos comercializadores y han rectificado inmediatamente acostumbrados a cambiar de operador telefónico pero vamos como quien en segundos ¿no? eso a los tres años de liberalizar el mercado de las telecomunicaciones todavía no era posible no ya en Canarias en muchas zonas de España es decir hay que dar un poco de tiempo también para que sea efectivo me refiero no ya en Molynex no ya en Molynex CC por Antarctica Films Argentina